Eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi vida llegó. Te amore desde que te vi, mi alma te entiende y por ti soy feliz. Te amore desde que te vi, mi alma te entiende y por ti soy feliz. Oye mi cantar, mi corazón llamará el tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decirle que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor. Ya por ti, mi cielo es de arrebol. Ya por ti, llego en el alma mi sol. Oye mi cantar, mi corazón llamará el tuyo. Déjame decirle que eres tú mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decirle que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero, Alejandra, con todo mi amor.